Aprendido ni arrestado, no tenemos conocimiento de que hay un aprendido o arrestado de algún funcionario de migración. Lo que sí tenemos conocimiento por declaraciones del coronel Barrientos de que habrían hecho algunos operativos. Estamos a la espera de que nos llegue alguna petición de colaboración del Ministerio de Migración o el ingreso de alguna denuncia. ¿Doctora, eso quiere decir que ningún fiscal tomó declaración a estos dos arrestados? No, no han tomado declaración porque no ha habido arrestados. Entonces, por lo tanto, no han podido tomar ninguna declaración. Hasta el día de ayer no se había presentado ninguna querella. Probablemente hoy día en el transcurso de la mañana se irá a ingresar alguna querella o algún memorial. Estamos a la espera de eso. Como Ministerio Público vamos a esperar a que las personas de migración nos puedan pedir la colaboración para que nosotros podamos colaborar como Ministerio Público para realizar los actos investigativos. Gracias. 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 Gracias.